¿Qué pasa con Emilce Aponte? El ingreso de vehículos a la zona del estacionamiento aquí de Lingavi, donde como ven, las familias de los pacientes internados están en estas condiciones. El poco espacio, las condiciones precarias, algunos en silla, esperan en esta condición y también otros que necesitan ingresar con el vehículo, ya que en los alrededores, dice que hay mucha inseguridad, ya son víctimas de tortoleros incluso, Faustino. Así es, exactamente, y vehículos ya que se robaron también de los familiares, de los pacientes, ¿verdad? Entonces, yo hasta que me enteré son ya como 10 vehículos que se están robando de alrededor, ¿verdad? Y vos tenés que estar pendiente de tus familiares a que te llamen si necesitan medicamentos, una preocupación muy grande también, y afuera tu vehículo también que vos tenés que estar pendiente, ¿verdad? Ahora fueron ustedes directamente desalojados de la zona de urgencias? Ahora somos desalojados de urgencias y de afuera también, de abajo del techo donde estábamos. Entonces, ahora nos venimos a quedar en este lugar, ¿verdad? Y como dijo que mucha aglomeración, y voy a ver cómo es la aglomeración que estamos acá, tenemos este espacio donde estamos todos juntos acá. Ya no saben dónde estar. Y ya no sabemos legalmente dónde estar. Como ya te venía diciendo, mire el espacio que hay allá, y nos mandan toda esta parte. Entonces, uno ya no sabe qué hacer. Y como yo te digo, el predio es muy grande, donde se pueden ir ubicando, ¿verdad? Como hay tantos guardias, pueden ir ubicando los vehículos más hacia el fondo, ¿verdad? Para tener una seguridad los familiares, ¿verdad? Que están con su paciente también. Ustedes también están pidiendo mayor información, saber más del paciente. Del paciente, exactamente. Que nos informen, que nos llamen, que nos digan. Porque muchas veces se cambian los doctores el turno, no le damos los familiares, y ya se van. Entonces, tenemos que esperar otro día para poder saber o hincarle a ellos para que nos digan cómo está nuestro paciente. Vamos a decir, ellos tienen sed, tienen hambre, y muchos tienen vergüenza de nuestro paciente para decirle a los doctores. Entonces, nosotros no sabemos, hay personas ya que están aislados, no es mi caso. Muchas gracias, Faustino Santander. Esta es la suma de quejas de los familiares. Estamos a la espera también de tener una información oficial por parte de las autoridades del INGAVI, teniendo ya como referencia la situación de los familiares, que ahora todavía no están pasando calor. Pero esto, aquí como ven ustedes, hay poco espacio, y algunos buscan el refugio de la sombra cuando hace demasiado calor. Y ahora, con las limitaciones para ingresar, entonces, sufren más las consecuencias por la incomodidad de mantenerse en una condición digna, pendientes de lo que pida el enfermo internado. Muchas gracias, Emi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!